Yo soy Ronald Sassin, soy el director de Hudson Windsor, una consultoría empresarial. ¿Cuáles serían las megatendencias que están impactando la manera en que se consumen productos? Bueno, en realidad son cuatro megatendencias que yo veo. Principalmente es la reducción en la cantidad de gente en cada hogar. El tamaño de los hogares en Latinoamérica ha disminuido en los últimos 30 años y en el futuro también va a continuar a disminuir. Y las familias van a ser más parecidas con familias europeas de que las tradicionalmente latinoamericanas. Con menos gente en cada hogar cambia la necesidad de embalajes y de envases en cada familia. La segunda megatendencia es el crecimiento de la población económicamente activa. Eso significa que más personas van a estar trabajando de que no trabajando como fue en el pasado. Tendremos también la urbanización continua en América Latina y las grandes ciudades van a ser mayores todavía. Y los países tradicionalmente más rurales van a ser más urbanos también. Entonces esto cambia la formalidad y el sistema de envasar y de suministrar productos y comida a las personas. Y finalmente hay gente, mucho más latinoamericanos conocen el mundo, están viajando o han visto en diversas formas lo que sucede en otros países. Entonces la globalización de la población está haciendo con que tengan diferentes deseos y necesidades de productos y también de envases. Muy bien. ¿De qué manera se tiene que transformar el envase para hacer frente a estos cambios que se están viendo? Ah, sí, por favor. En años pasados, tal vez carnes no se embalaba, no se envasaba de una forma industrial, institucional, pero se vendía en la carnesería de la esquina. Pero con la modernidad, con menos tiempo de ir y hacer una compra diaria, estos productos ya tienen que ser envasados y protegidos de una forma diferente. Con la urbanización ya tenemos menos acceso a las granjas y las fincas que teníamos en el pasado. Y estos productos ya tienen que ser envasados para que lleguen a las grandes ciudades que puedan ser consumidas por los consumidores. Cuando tenemos menos gente en las familias, tenemos entonces envases menores para poder atender una necesidad y no vender grandes volúmenes donde no se va a consumir. Muy bien. ¿Qué tan diferentes son los cambios en México con respecto a América Latina? ¿Hay diferencias en cuanto a esto? En México en realidad es un país donde tenemos dos tendencias ocurriendo al mismo tiempo. En primer lugar tenemos los grandes centros urbanos, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, donde todos estos cambios ya se realizaron. Pero tenemos también muchas áreas más tradicionales, más del campo, donde los cambios están ahora se iniciando. Entonces vamos a tener que ver qué sucede en otros lugares, en otras partes del país donde estas tendencias van a llevarse a cabo. Y también es un país que tiene una mirada hacia afuera, una internacionalización muy diferente de lo que tienen, por ejemplo, en Guatemala, Honduras o en Perú. Entonces ya tiene esta característica de estar mirando hacia afuera y viendo lo que sucede en otros países. Entonces quieren estos envases, estos productos acá en su mercado. ¿Y hay diferencias de América Latina con respecto a Estados Unidos? Ah, sí, 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 sí. Por varios motivos, principalmente motivos de diferencia de consumo tradicional y también del deseo de consumir diferentemente. O sea, Estados Unidos ya pasó por esa fase, ya han pasado varios años que han pasado por esas transiciones y México está ahora llegando. Entonces, por ejemplo, en los cambios poblacionales, Estados Unidos ya tiene familias menores. México está llegando a tener familias menores. Este modelo de Europa está llegando solamente aquí, donde ya ha llegado a muchos años, hace muchos años en Estados Unidos. ¿Cuál sería su mensaje en este contexto, su mensaje para la industria del envase? Invertir en formatos nuevos, en flexibilidad de producción, en digitalización de producción y en la capacidad de hacer formatos nuevos, menores y más diferenciados, porque este es el futuro. El futuro ya es la inversión en nuevas capacidades. Perfecto. Y finalmente, ¿cuál es su opinión acerca de esta segunda cumbre del envase? Bueno, en realidad, viendo solamente la cantidad de gente, los expositores, ha sido una evolución maravillosa de la primera edición que tuvimos el año pasado. Y ha crecido, hay buenas preguntas, buenas conversaciones que estoy acompañando. En realidad, me parece que ha crecido muy bien, pero se ha mantenido el enfoque en la innovación. No es un congreso tan amplio que perdimos el foco. El enfoque está muy bien colocado en la innovación y en las novedades. ¡Suscríbete al canal!